El cierre de las actividades que habíamos propuesto del lunes 24 tiene que ver con la parte más festiva, por así decirlo, en el sentido de que ya es un poquito más relajada la actividad para todos en el cual vamos a tener, como lo tuvimos hace un ratito, la adherencia de la policía, la banda de la policía, con su repertorio tan variado y tan rico que fue la convocante para abrir esta serenata al Instituto Superior de Arte. ¿Cómo evalúa esta semana? Bueno, una semana llena de expectativas, de desafíos, en donde se están empezando a generar cada vez más espacios participativos en los cuales, más allá de las ofertas académicas que tiene el Instituto, estamos ofreciendo espacios en donde se puedan crear, espacios en donde se puedan pintar, se puedan esculpir, se puedan hacer diferentes expresiones y que realmente los estudiantes empiecen a interactuar entre las diferentes carreras, buscando esto de que no únicamente uno debe hacer música, sino que también tiene que aprender de las artes plásticas, también tiene que aprender del teatro, y eso, bueno, es un trabajo que lo estamos iniciando y hay una participación sorprendente de toda la comunidad. Pasamos una noche memorable acompañando a los directivos de esta casa de altos estudios, y muy contento, muy contento de participar de este evento y agradezco al señor director, al señor Sergio Irala por la amabilidad y por hacerme partícipe de esta fecha tan importante para nuestro querido instituto. Digo querido porque también formo parte del plantel de profesores y me hace sentir orgulloso estar participando en este nuevo cumpleaños. ¿Uno de los integrantes pasaron por estas aulas, no? Justamente presenté a dos integrantes, uno que es profesor, que se recibió hace dos años como profesor de música, que es un oficial de la policía y que está a cargo de los distintos ensayos que realiza la banda. Y tengo algunos integrantes que están cursando la carrera, están haciendo el profesorado de música. ¡Gracias!